Que Fox ya se enteró que Genaro García Luna entregará audios, entregará pruebas a Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y no pisará la cárcel, pero sí se encargará de manchar y llevarse consigo a Vicente Fox para que lo puedan extraditar a Estados Unidos. Vamos a platicar que hasta felicitó a López Obrador al respecto y toda la red se sorprendió y todos coinciden en lo mismo, quiere quedar bien, quiere ponerse el trapedor de también de alfombra, de tapete para que no sea extraditado al otro lado, así que traten más aquí con el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona y ahora resulta que Vicente Fox ya reapareció en redes sociales después de haber estado oculto, escondido, callado después de la detención de Genaro García Luna y pues obviamente con las investigaciones que hay en su contra, pero no reapareció para burlarse de López Obrador, no reapareció para criticar a López Obrador, no reapareció para estar exhibiendo su demencia senil, no reapareció para dar la nota en algún sentido, no, sino simplemente para felicitar al presidente de la república, no reapareció para felicitar al presidente de la república, de cuando acá ese botudo anda felicitando a López Obrador. No, señores, no hay que comprarle su discurso barato de alma caritativa, de pan de Dios o de una persona que está francamente arrepentida, simplemente para quedar bien con el presidente y de alguna forma caerle bien para que le tenga las investigaciones en su contra. Claro, después de estar todo el tiempo duro y dale, duro y dale, ahora sí, ya le salió el lado blando. Vamos a ver lo que dijo, porque definitivamente todos estamos con el ojo cuadrado. Dice, reaparece Fox, calla sobre Genaro, pero felicita a López Obrador por logro del T-MEC. Luego de cinco días sin tener presencia en redes y contrario a su estilo crítico contra López Obrador, el mandatario, el ex militario Vicente Fox, sorprendió con una felicitación para el tabasqueño por el logro respecto al T-MEC. Vamos a ver qué fue lo que dijo, tal cual, cuando se trata del bien del país como el Tratado de Libre Comercio, felicito a López Obrador por el logro. Entonces todos obviamente dijimos, bueno, que este hombre se fumó algún churrito por ahí o qué pasó, me lo cambiaron en la esquina o qué pasó. Entonces, fíjense, desde el 7 de diciembre ya no había puesto alguna declaración o algo por el estilo. Incluso hubo unas notas donde se empezaba a rumorar que ya había escapado. Incluso el chapucero en su canal, en su video, también empezó a cuestionar el hecho de que Vicente Fox esté casi, casi desaparecido. Incluso les digo, aquí hay algunas notas donde pues se hacía mención de este silencio bastante extraño. Y el último, les digo, mensaje fue del 7 de diciembre, en donde compartí un video producido por el diario El País y el Banco BBVA, donde se habla de superación personal. Y desde ahí, nada se había dicho. Porque justamente el 6 de diciembre, el diario Reforma había publicado el reparto, cuestionado reparto de apoyos sociales por más de 8 mil millones de pesos en efectivo a beneficiarios de estos programas. Y pues ahí fue donde ya nadie supo qué pasó con él. Y más porque siguieron saliendo investigaciones en el sentido, por ejemplo, de que el dinero de Chino Yegón era propiedad de los hijos de Marta Zagún. Y que este hombre, hablando de Vicente Fox, había operado de alguna manera para pues adueñarse de los puertos marítimos mexicanos que surtían a algunas organizaciones delictivas y que obviamente trabajaban para Sinaloa. Entonces, pues aquí dice Gaxiola, el abogado, le confirmó a la periodista Nabel Hernández que los 205 millones confiscados en 2007 al empresario Yegón pertenecían a los hijos de Marta Zagún y entre otras, este, otras corruptelas por ahí, como la red de corrupción con la clava dinero hasta en la India. Esta compañía hindú hace negocios millonarios con Vicente Fox en el análisis de red y software. Es decir, pues de alguna manera, dedicándose al espionaje, dice, se ha reiterado en varias ocasiones ante medios de comunicación que depende de la pensión vitalicia que recibe por parte del gobierno federal y que de acuerdo con una investigación en la Unidad de Datos del Financiero, sin embargo, mejor dicho, alcanzó casi los 13 millones de pesos. Es decir, lo que gana este fulano y lo que a lo que ascienden sus propiedades. Entonces, en este sentido, pues también Alfredo Jalife dijo esta misma semana que las investigaciones llevan a concluir que Fox y Calderón tienen un pie en la cárcel. Calderón por el hecho de haber traicionado a Estados Unidos porque visitó una, bueno, visitó a Shanghái, Calderón, y eso no le gustó a los norteamericanos. Y Fox, por lo que ya sabemos de los 700 millones de pesos que trae ahí arrastrando y sin dar alguna explicación de de dónde sacó ese dinero. Bueno, entonces, pues ahí está. Vamos a ver ahora los comentarios que le ponen a Fox en su publicación. Dice, todo adentro, nada afuera. Corriente dicho, pero describa a la perfección tus miedos. Dilo bien. Felicito a Lopitos. Chachalaca cobarda. ¿Dónde andas? Te están buscando, Gen. García Luna, por lo de tus hijos. No seas barbero. No nos espantes, Fox. Pensamos que se le había pasado el toloache a tu muñeco. Algo muy sospechoso pasa contigo. Ya no tardas en caer al calabozo. Maldita rata de alcantarilla. Otro milagro. El señor Fox acepta que López Obrador es el mejor presidente. Mira tú otro milagro de la cuarta transformación. Al marihua le bajó el viaje sote. Y ahora, ¿qué pasó con su pico? Ya se alineó la cuarta transformación pensando que ya no lo van a meter a la cárcel. Traducción, me estoy muriendo de miedo porque la unidad de investigación financiera me está investigando. Luego, si Fox tuiteaba como respiraba, ¿dónde se metió Vicente Fox después de tuitear esto? Luego, la prueba inequívoca de que él no escribió el tuit es que no tiene faltas de ortografía. Luego, mejor quédate donde estabas. Luego, sí, que bueno, la próxima me lo felicitas desde prisión. Y bueno, pues ahí están algunos comentarios. Pero, todo radica. Les voy a poner otra nota que tengo por aquí. Donde, ayer se hablaba de que realmente García Luna estaría por delatar realmente a Vicente Fox y a Calderón. Para convertirse en un testigo protegido. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no pisaría la cárcel tal cual. Porque Estados Unidos tiene este famoso programa donde a cambio de información, pues prácticamente desaparecen a las personas con tal de dar con los más importantes que en este caso sería el señor Calderón y Vicente Fox. Y pues por eso sabe a lo que se está arriesgando, sabe en lo que se está metiendo. Y es por eso que ya volvió muy amable, muy quitado de la pena. Y bueno, pues al final tiene que afrontar sus consecuencias de sus actos. Pues vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Yo creo que por más que se quiera ser la buena persona, quiera pues quedar bien con López Obrador para no pisar la cárcel, no va a poder librarse de eso. Porque cada vez son malas acusaciones y pruebas en su contra. Igual que con su amiguis el Borolas. Así que, pues seguramente va a haber mucha información al respecto. Hoy Estados Unidos está, está muy perro, está con una lista que tiene muchos nombres. A la cabeza está Calderón, Peña Nieto y Vicente Fox. Porque obviamente ellos eran los que operaban todo este enjuague bastante, pues turbio, lleno de tontería y media. Entonces habrá que ver, habrá que esperar. Mientras tanto, pues yo me despido. Pero yo les dejo también mi observación en este video de que me dejen en los comentarios lo que sea que opinen. Denme su like, comparten mi video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.